Bueno, el municipio tiene unos humideros tapados, que eso no valen para nada y todo el agua se viene por encima. El agua se trepó allá, una pared que se desbarató allá del cerramiento y el agua... en cinco minutos. Ya está mi señora, acá se queda presa allá. El agua ingresó nomás, rápido fue esto, no tuvimos nada de sacar nada porque todo se nos ahogó de una, todo, todo, no se sacó nada. Sí, por la alcantarilla que estaba, primero era el cajón ducto que ahí había, solo que un señor ha cerrado, ha taponado eso, ha hecho una vivienda ahí y no fue el agua, por eso que nos ahogamos. Y se vino todo por aquí, todas las casas, todas las casas vecinas están ahí. Salirnos a resguardarnos por acá, a la sala, porque dos cuartos se me llenan de agua, está por la rodilla, ahí adentro, sí. El agua, solicito aquí el alcantarillado de aguas lluvias, porque no hay aquí en este sector. Todos, todos, los colchones, todos están en los cuartos, todos están dañados, todas las ropas, los bebés, todos están ahí para botarse. ¿Cómo están todas las ropas? ¿Esperan que hay alguna institución? Alguna institución que se haga presente para poder, aunque sea limpiar esto y... Porque los niños, los bebés, llegaron sin ropa, sin nada, para ponerse en nada. No, 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 no. No, 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 no.